Donde se une lo personal y lo artístico. Esta obra para mí es un crecimiento, obviamente, artístico, pues estoy hablando de eso, pero no quiero dejar pasar que también es un crecimiento personal, que fue un desafío en lo personal. No vas a salir igual de esta obra. No, no. Me podría hacer la crea y decir, bueno, soy actriz, entonces tener que desnudarme o tener que hacer este rol, era un desafío. No, fue un... me interpeló en lo personal. Dije, bueno, ¿qué hago con esto? ¿En qué lugar me voy a colocar? ¿De lo que vengo hacia dónde voy? Bienvenidos. A charlas de mentes. Hoy tenemos un programa de lujo, el gusto realmente me lo estoy dando yo. Nos vamos a resistir a la nada con una actriz excepcional y dueña de una de las sonrisas más particulares del Teatro Nacional. Hoy nos resistimos a la nada con Florencia Zabaleta. Muchas gracias, Bernardo. Muchas gracias. Bueno, hay que sostener la sonrisa y no hay que perderla. A pesar de todo, hay que sostenerla. Bueno, bienvenida. Florencia, hoy es que estamos grabando es tu cumpleaños. Así que, señor director, si se molesta un segundito. Hoy es 26 de abril de 2022 y es el Día de la Visibilidad Lésbica y también es el cumpleaños de Florencia y por eso voy a leer un poema para regalarle en su día un poema de Emily Dickinson. No es morir lo que más duele es vivir, nos duele más. Pero morir es algo distinto, oculto, tras la puerta. La costumbre del sur, del pájaro, que antes de que llegue la helada acepta una mejor latitud. Somos los pájaros que se quedan, los que tiemblan junto a la puerta del campesino rogando unas migajas hasta que las piadosas nieves nos empujan a volar a casa. ¿Qué te pareció? ¡Ay, qué sorpresa! ¡Uf! ¿Te emocionaste? Sí, me emociona. Esta mujer me conoce mucho, además. Somos muy amigas, Leonor, y tú, ¿no? Somos muy amigas. Somos muy amigas. Una amistad reciente en mi vida. Yo tengo, estoy cumpliendo hoy 39 años y, en realidad, que la conozco a ella hace cuatro y que somos amigas hace tres. Si la semana pasada cumplías 30, ¿cómo fue? Sí, pasa rápido el tiempo. Nos hicimos muy amigas, trabajando juntas. Quiero decir, o sea, no empezamos a trabajar porque éramos amigas. Ella me invitó a ayudarla a dirigir su obra en la casa, casi sin pedir permiso en su casa. Y ahí nos hicimos muy amigas. Era los miércoles y de día. No había forma de ir a verla, ¿no? De día, de mañana. Era teatro prohibido. Sí, sí. Y, bueno, ahí encontramos una manera de entendernos, de querernos, de aceptarnos, de respetarnos. Yo la admiro muchísimo. Es una gran artista. Es lo que yo digo. Está pisando fuerte. Muy fuerte. Su novela es increíble. Sí. Es una mujer que tiene una cosmovisión muy particular y eso lo plasma en todo lo que hace. Como ella dice, porque yo le digo, bueno, tenemos que trabajar. Y yo no trabajo. Ella crea y su vida es creación y no distingue entre el teatro, la vida, lo que escribe y la vida. Bueno, es eso. Es una artista. Y además tengo la ventaja de ser su amiga y de poder entender muchos de sus procesos creativos y de lo que ha vivido. Bueno, y esto, que habla, obviamente, de la vida, la muerte, que me toca mucho. Siempre he sido una obsesionada por el tema de la muerte. ¿Quién no? Como dice Sergio Blanco. A él le agradecía que esa es la única manera de llevar una vida auténtica. Total. Reconocer que no vamos a morir. Sí. Y el arte, bueno, como dice Sergio Blanco, todas las obras de arte hablan o del amor o de la muerte. Y, bueno, desde muy chica tengo esa obsesión. Lo he contado en algunas obras, como en Benedética, que hablaba de eso, una clara conciencia de la muerte y una clara conciencia de la no conciencia, de la no existencia. Soy atea, me crié en una familia no religiosa y, y nada, creo que, igual eso no me ha llevado a una locura, a una intensidad de vida porque si uno dice, bueno, si esto es lo único que hay, podría, yo podría, haber desbarrancado muchas veces para disfrutar esto. No, he tenido una cierta disciplina en la vida. Pero, bueno, gracias a Leonor también, lo que quiero decir de ella es que las tres veces que yo tuve la posibilidad de estar cerca en un proceso creativo me ha cambiado la vida. ¿Cuál es la otra? Esta mujer. Casi Sin Pedir Permiso fue una donde yo inicié un proceso en mi vida muy particular. Después armamos un taller juntas creación y biografía sobre eso que ya veníamos investigando con Casi Sin Pedir Permiso y surgió un colectivo de mujeres que se llama Once Mujeres y un Fuego que es un colectivo de amistad, de creación, una red de amor muy potente que ha sido, que fue muy importante para estos años de pandemia. Lo empezamos el taller cuando recién había empezado la pandemia y son dos años de eso, de creación y de amor. La energía que desplegás cuando te conectás con Leonor y con la idea de Leonor es impresionante. Impresionante. Bueno, ojalá ella también lo sienta conmigo. Y bueno, y ahora el estudio para la mujer desnuda es la tercera oportunidad. Este proyecto tuvo mucha, fue muy intenso pero bueno, veníamos de otra cosa y surgió y como esas cosas de la vida que por algo tienen que ser y yo lo hablé con ella yo dije yo siento que esto va a ser un acontecimiento para mí yo quiero que esto sea un acontecimiento propio como fue para Rebeca Lin que se acortaba la cabeza. Pero lo das todo, no te guardás nada. Todo, sí. Fue una decisión que en un momento tomé. Y no estoy hablando del desnudo que eso sería una tontería estoy hablando de algo mucho más grande. Sí, del desnudo del alma. Creo que lo necesitaba, creo que ahí hay un acto egoísta de mí como persona, ni siquiera te voy a decir como actriz, como ser humano. Necesitaba despojarme de cosas, necesitaba transformarme, necesitaba liberarme. ¿Hay mucho de Florencia en Rebeca? Sí, mucho, muchísimo. O sea, siento una gran admiración por Rebeca. Ojalá yo pudiera haber sido Rebeca mucho antes. ¿Vamos a conder los cuchillos? ¿Por qué tu cumpleaños? No sé si pasó algo. No, pero en ese plano metafórico de la cortada de cabeza. Vamos a aclarar que empieza la obra y se corta la cabeza a sí misma, ¿no? Esa mujer que cumple 30 años y tiene como una especie de revelación se corta la cabeza pero se la vuelve a poner y sale desnuda al bosque. Y todo pasa porque no pasó nada el día que cumplió 30 años. Exacto, exacto. ¿Y qué tema ese, ¿no? ¿Qué es lo que uno espera que pase en su vida y qué significa que no pase nada? Una actriz hermosa que me vino a saludar me dijo, yo a los 30 años me hubiera querido cortar la cabeza. No lo pude hacer porque no me la podía volver a poner como Rebeca. Te voy a apuntar el nombre pero no te lo preguntó porque es muy íntima la confesión. Claro, es una confesión que tiene que ver con algo muy femenino también. Yo creo que esta obra es muy femenina. Sé que hay hombres que se han querido cortar la cabeza muchas veces en su vida pero creo que hay un punto ahí de la edad. Pero no es este relato, no todo tiene que pasar por los hombres. Exacto, es este relato. Hay algo con la edad, con eso, de que los 30 años que no pasa nada. Obviamente esto tiene mucho que ver con armonía, con su vida y no hay manera de no resonar en eso. Te haya pasado antes o después todas hemos querido cortarnos la cabeza y salir desnudas a escandalizar al pueblo. Sí. En muchos sentidos, ¿no? Esto es una gran metáfora. Porque no es escandalizar, es bien a liberar Rebeca Linke. Exacto. La mujer desnuda viene a liberar al pueblo. Exacto, exacto. El escándalo es la libertad que no le toleramos a la otra persona, ¿no? Yo creo que en algún momento lo he dicho, si todas las personas estuviéramos desnudas, el cuerpo de Rebeca Linke no sería tan importante, ¿no? No querríamos matarla, no querríamos excluirla. Y lo traduzco eso a la libertad. Si todas las personas fuéramos lo suficientemente libres o encontramos nuestra propia libertad, no nos importaría la libertad de los otros en el sentido de que no nos interpelaría de forma negativa. Que creo que es lo que pasa cuando uno todavía sigue escuchando discursos de odio, de resentimiento, de intolerancia a elecciones de vida, a formas de ser, de estar en el mundo. ¿Cómo puede ser? Y que están volviendo. Sí, y que están volviendo. ¿Cómo puede suceder eso? Y es eso, es que en realidad la libertad del otro y de la otra nos interpelan. Pero porque no somos libres, ¿no? Creo. No lo digo porque tenga esa libertad. También lo digo en la obra, estoy spoileando todo. Libres no podemos ser nunca porque la sociedad nos pone a restricciones. Pero Rebeca Linke, la libertad más fuerte que asume es la libertad de hacerse cargo de su deseo. Y eso es lo que el pueblo no puede hacer. Exacto. Eso es lo que la religión y las convenciones son ataduras. Y Rebeca Linke se cortó la cabeza, ¿a qué va a estar atada? Total. Y tenés a dos compañeras que Dios me libre, ¿no? Sí, quiero hablar de ellas, de Alejandra Wolf y de Roxana Blanco especialmente porque hay algo que fue surgiendo del proceso natural de esto, de hablar de lo que nos pasa de las mujeres que nos hemos cortado la cabeza y en qué momento pasa ahí eso que en ese lugar que está Alejandra que es como yo ya viví esto pero voy a estar acá para sostenerlo, ¿no? Sí, pero aparte yo ya viví y todavía estoy. No soy el pasado. Y estoy, no. Y Roxana esa cosa de decir, bueno, hay que hacerlo, ¿no? Yo ya estuve. Ya estuve. Trabajamos esa sensibilidad nuestra propia, no de las actrices pero de los seres humanos que somos, Roxana, Alejandra y yo, que además nos llevamos muy bien, que somos amigas. No, somos amigas. Yo tuve un gran apoyo, una gran generosidad de ellas que son dos grandes actrices que tuvieron eso, la generosidad de sostenerme a mí en ese rol. Muy importante eso, decirlo también. Es que tus compañeros te arropaban en esta hora. Absolutamente. La comodidad que yo sentí para lo más básico que es el desnudo pero para transitar estos lugares de la emoción que son límites, que son bordes, que son exigidos y siempre me sentí contenida, y apoyada por ellas dos especialmente porque son las que tengo más cerca pero por todo este elenco divino con tres jóvenes pasantes. Pero es que de alguna manera lo dice el guión, las tres son una. Las tres somos una. Unas con nuestras distintas experiencias de vida pero una al fin. Ha sido un proceso divino. Sí, y el resultado es increíble. Hay una escena de la que te quiero hablar pero antes vamos a dejar que hable otra persona. Por trabajar con Flor, del mismo modo que ella desnuda su alma además de su cuerpo sobre la escena lo hace cada ensayo y en cada momento. Te brinda lo mejor de ella para sacar también lo mejor de vos. Y siempre, siempre, siempre prima la escena. Siempre, siempre, siempre con Flor prima lo que queremos contar, prima transmitir algo, prima intentar transformar el espectador con algo de lo que se está brindando arriba del escenario. y vaya si lo logra acá y vaya si lo logra imantar a esa platea que la sigue cual Mesías por donde vaya. Así que algo de eso no solamente es lo que genera Rebeca Linke sino lo que genera Florencia Zabaleta. Así que les mando un beso enorme, disfruten de esa charla así como nosotros disfrutamos también de las nuestras en los ámbitos de trabajo y te quiero mucho Flor, te mando un beso enorme y lo mejor para vos en todo. Compañera Fernando Bané. Ya porque es mi cumpleaños también estoy muy sensible. Es que yo no quería que no pasara nada. No, bro. Que tenía miedo. Está pasando de todo. Bueno, Fer es un compañero, un amigo pero también un compañero con el que tengo mucha afinidad artística. Es una persona adorable, no hay forma de no creer algo. totalmente. Y nos damos cuenta que eso, hemos podido hacer muy buenas migas menos mal que me maquillé poco porque está todo corriendo. Hemos hecho muy buenas migas trabajando juntos. Muy buenas migas. Desde, bueno, Construcción de puentes. Desde los puentes pero ya en la pandemia nosotros yo lo invité para hacer una cosa de pareja, un texto ahí y empezamos a darnos cuenta que nos juntábamos para y decíamos teníamos las mismas ideas. Después Mario nos convocó para juntos filmar, crear ese material audiovisual que hicimos sobre Benedetti y también elegimos los textos, pensamos las escenas y era impresionante y nos pasa, bueno, nos pasó ahora cuando hicimos Historia del Soldado que teníamos que presentar como ideas y de traducciones, juegos que nos proponía el Chepe y veníamos con las mismas cosas. no nos han nombrado a la gente porque nosotros lo conocemos. y el director de Historia del Soldado que hicimos junto a la orquesta de la filarmónica a varias salas de Montevideo el año pasado con música de Stravinsky y nos pasaba que llegábamos a los ensayos y pensamos tanto por ejemplo de haber traído para un ejercicio una foto del otro, yo traje una foto de él, le traje una foto mía, cosas así de mucha unión y ya de paso voy a hacer una invitación porque después de la pandemia Robert Javec el gran fotógrafo artista increíble convocó a mucha gente del medio para hacer una presentación que tenga que ver con el reencuentro después de la pandemia y bueno y a mí me invitó y me dijo ¿con quién lo querés hacer? y yo invité a Fernando entonces hicimos una foto tuvimos una sesión divina de fotos que se va ahora esto se va a inaugurar el 5 de mayo en el Solís y nada porque porque fue importante también en la pandemia porque fue el teatro a pesar de las maneras que lo hicimos que era bueno con cámara o lo que fuera sin el cuerpo fue una parte importante su la conexión que tuvimos creativa y como nos rescatamos en ese momento que para todos fue muy difícil entonces está lo adoro a Fer lo adoro lo quiero mucho y me encanta trabajar con él una sensibilidad que me encanta sí realmente es una persona querible gracias Bernardo por estos regalos muchas gracias de verdad porque esto lleva un tiempo lleva un pienso yo te tengo que agradecer a vos porque la experiencia de ver el estudio para la mujer desnuda fue un momento histórico para los que somos críticos de teatro que tenemos la obligación de tener una mirada aparte de verla ahora yo salí impactado a la puerta hasta que salí me puse a escribir en dos días tenía que escribir con eso fresco y fui a verlo la semana siguiente y fue distinto y el público te responde porque hay un momento que en un distanciamiento vos interactuás con el público y el público se conecta con lo que se tiene que conectar no hay guarangos que reaccionan a la desnudez como si fuera Tinelli no nada de eso por supuesto yo tenía miedo a que iba a pasar con eso a la exposición también a esa parte que vos decís el hablar con el público las respuestas que podía haber y lo único que fue pasando a medida que primero hicimos los ensayos generales con público y después las funciones es recibir mucho cariño mucho respeto mucha admiración muchas mujeres diciendo gracias agradezco ese desnudo que también es mi desnudo es hermoso eso yo he vivido un proceso lindo preparando esto y después otro proceso al estrenar porque uno nunca sabe lo que vos decís hay una incertidumbre dejas todo la verdad está en escena exacto y hay un siempre yo siempre tengo mucho compromiso con lo que hago acá hay un plus que tiene que ver con la desnudez física pero como vos decías también con la desnudez mucho más profunda y sucedió se dio está sucediendo el público lo agradece confía en eso lo respeta como decís no hay pavada porque claro porque es un tema también este el de desnudarse el de enfrentarse a nuestra propia desnudez pero lo que pasa es que el desnudo en escena tiene que tener un para qué y acá lo tiene sí lo tiene incluso hay gente igual que dice está bien y si no estuviera también está bien eso es maravilloso porque es como que la obra trasciende es que lograste no escandalizar con el desnudo sino poner en juego emociones se escandalizan los otros personajes pero no el público quiero contar una cosa el otro día me cuenta Tico Diego Aguirre Garay que es nuestro traspunto estaba preparando la parte de afuera que no puedo decir mucho y se acercó cuando viene el ovni sí se acercó un muchacho que cuida coches ahí en la vuelta le dijo usted es de la obra sí 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 lo quiero felicitar porque yo la vi entonces yo le digo a Tico pero vio la obra antes no no vio la obra y se había venido al final a lo que pasa al final y yo me emociono dice yo vine porque a mí me dijeron que había una mujer bolas chan este dice sí me dijo otro de acá que había que saliera ahí una mujer ahí y dice ¿y qué te pasó? dice no yo me emocioné ¿y por qué? le dice Tico porque me hizo acordar a mi madre y yo me emocioné y me puse a llorar es impresionante porque esta persona no había visto toda la obra solamente había visto el final igual hay algo del rito de la ceremonia de lo que sucede que trasciende hasta la propia anécdota que contamos porque es una imagen hay una cosa que refuerza mucho el efecto que es lo que hace Alejandra claro exacto está la fuerza de Alejandra sumada a la tuya ahí sí totalmente hay algo ahí que es mágico evidentemente y que va mucho más allá de la anécdota eso digo es energético que esta persona que no había visto la obra que cayó en paracaídas a ver otra cosa me emocioné y me hizo acordar a mi madre bueno también algo ahí de los mitos lo que vos hablabas mucho de la mitología apela al arquetipo de una diosa que está ahí sí o sea la biblia la erradica completamente y los cristianos la reinventan con María la diosa siempre tuvo que estar ahí exacto pero no ni pecadora como Eva ni virgen como María una mujer exacto algo tan así ancestral básico esencial que puede ser claramente captado sí sí pero es que está ahí pero a la obra con Fernando a la escena con Fernando a mí me pareció una escena de amor hermosísima y la comunicación entre ustedes y no se están mirando no nos estamos mirando bueno esa escena cuando la propusimos primero sí nos estábamos mirando era divina y de una intimidad pero bueno después vamos al Solís el Solís tiene otra exigencia y aparte lo habitan entero y empezamos a probar ojalá yo quiera un apartamento de ese tamaño total empezamos a probar y quedó eso pero claro también es esa conexión que tenemos con Fer y que Leonor supo captar y dijo bueno esto aunque no se estén mirando va a estar y confiamos y sucede y es una escena de la que mucha gente me habla gusta mucho esa escena tiene un algo ahí esa escena es mágica es realmente preciosa una escena de amor con nada sin tocarse sin mirarse teníamos algunas referencias para eso y no vamos a spoilear pero siquiera sin estar en el mismo tiempo claro porque vos estás en el presente y Fernando no exactamente no exactamente exactamente sí linda qué linda es la obra es hermosísima es hermosísima bueno vos no la podés ver justamente bueno hablábamos con Joel y Camilo los pasan eso es horrible y cuál es Camilo claro el rubio el morocho bueno uno va adelante uno va atrás el que va adelante es cuál Joel el que va en la carretilla no el que va en la carretilla es Camilo y el que lleva Camilo es Joel bueno y hablábamos y Joel decía qué divino el que lleva a Camilo vamos a aclarar que son becarios y no lo vimos antes son becarios sí decía qué divino verla me encantaría ver esta obra bueno no vamos a tener ese privilegio pero la verdad que quiero también nombrarlos a ellos dos a Camilo y a Joel que están en esta nueva forma que se dio la comedia gracias a Gabriel que es lo de los pasantes una forma nueva pero vieja también que en algún momento la comedia vamos a nombrar Gabriel Calderón que entró pisando fuerte a la comedia nacional de la comedia nacional y bueno recuperó esta forma de conexión con la EMAD y también en este caso con la IAM que es una forma de estar en la comedia un año participar de no solamente las obras sino de todas las actividades de la comedia y están en nuestro caso tenemos en el estudio para la mujer desnuda a Joel Fassi y a Camilo Ripoll y además tenemos a Serena Araujo que es nuestra actriz invitada que le toca un trabajo dificilísimo compartir escena con ustedes tres con tres otras mujeres ella tiene una potencia es una belleza bueno los tres pero ella especialmente tiene una potencia es que se nota son tan jóvenes y tienen tanta ilusión y tanto amor ella tiene un monólogo muy poderoso muy cuando habla de las mujeres así son así son ese lugar del pueblo en este caso la voz de las mujeres mujeres del pueblo que critica a estas mujeres que se cortan la cabeza y se meten en las camas de nuestros maridos claro y sangran y la sangre la tenemos que limpiar nosotras es impresionante es interesante esa otra bueno eso tiene que ver justamente las religiones patriarcales comiendo la menstruación es algo impuro es verdad es verdad me hiciste acordar a los gitanos también con lo de la menstruación pero bueno ella sí Serena Serena es una actriz que tiene 22 años y una potencia en el solis ellos están con una tenían unas ganas también de estar en el solis y una emoción que también nos nos hacen redescubrir nuestra emoción de estar en ese teatro que es tan lindo un amor a la profesión recién egresados es divino la verdad que es divina la comunión y le toca a Luis Martínez hacer un trabajo dificilísimo que es el más reprimido de todos los personajes el más reprimido el cura del pueblo sí pero con las mayores fantasías también sí claro igual y obvio y sí por lógica también ha sido muy lindo reencontrarme con Luis un gran compañero una persona muy importante en mi vida y en la vida de gente que yo quiero mucho entonces ha sido muy lindo un proceso muy movilizante uno tiene la idea que Luis lo vio toda la vida entonces uno pierde la práctica de tantas veces que lo vio porque debe ser un gran compañero Luis porque siempre está bien sí es un gran compañero es un gran compañero bueno si yo hace 14 años que estoy en la comedia Luis hace 25 ay no 14 no puede ser 14 años vos hiciste aquel año yo estoy llorando de la construcción de puentes cómo puede ser que estos adolescentes ya cumplan 40 vos hiciste una nota espectacular en la revista te acordás cuando nosotros entramos nosotros cuatro con unas fotos divinas ahí en el Solís que las tengo el otro día las fotos aparecieron el otro día por ahí se las mandé a Jime a Leandro y a Diego no hace mucho porque yo me mudé y ahí aparecieron cuando entraron ustedes fue una bocanada aire fresco yo la primera obra que recuerdo haber visto esa generación fue Harper sí y apareció Andrés Papaleo jovencísimo bueno pero eso fue después ellos entraron después nosotros entramos nosotros cuatro entramos antes en el 2008 y Harper y toda esa generación de Andrés Estefi Lucía Natalia todos entraron en el 2011 vos entraste con Fernando yo entré con no yo entré con Diego Leandro y Jimena ah claro esa esa primera fue ese que hacía 11 años que no había un concurso ahí entramos y después entraron ellos otro concurso en tres años después ahí sí hubo una con esos dos concursos hubo una gran renovación porque entramos tres actores y actrices en tres años entonces claro el elenco cambió en la mitad de sus integrantes yo te puedo decir la primera vez que no que te vi sino que este me impactó especialmente tu trabajo fue bastante después 2008 sí que fue en Cronos sí por una razón entre otras cosas porque vos estabas afuera por donde entraba la gente y tenías esa sonrisa tan particular que tenías y hacías una chiquilla muy joven muy joven lo era entonces yo me acuerdo que todo el mundo que entraba te saludaba sí sí un proceso espectacular era la despedida de Elisa la despedida de Elisa fui la verdad que muy afortunada una privilegiada de poder compartir con Elisa ese último trabajo ella estaba increíble también unos textos impresionantes trabajar con bueno y trabajar con con Mijael Znani que es polaco una persona que dirige ópera en el desierto es una cosa una locura su cabeza fue la verdad sí súper interesante todo lo que pasó el solís dado vuelta sí las salas la sala claro la escenografía puesta en la platea los bailarines después hicimos una versión como reducida en la en la del Mira Agustín yo la vi en la Desmira ahí va ahí está que por eso que te vimos afuera y pasamos al lado tuyo claro y estrenamos originalmente en el solís en la sala grande con todo dado vuelta y después nos fuimos para la del Mira sí fue un proceso lindo bueno también había mucha intensidad en ese y una mujer que no Elisa Contreras no puede no ser intensa como como divina Elisa gran también una gran compañía una gran referente en muchos ámbitos no solo en lo artístico como en su militancia feminista ¿no? había que ser feminista en aquel época sí había que ser feminista era un deleite las charlas con ella en el camarín eran un deleite por suerte igual puedo seguir charlando con ella nos cruzamos y viene a ver los espectáculos de la comedia y seguimos charlando y hablando de feminismo esta obra para mí no es de doctrina pero tiene una al ser tan tematizado lo femenino para mí encarna lo mejor del feminismo o sea actúa no da discurso sí totalmente de cualquier ideología feminismo es lo que venga quiero decir para mí el teatro tiene que representar totalmente lo hablamos mucho con Leonor esto ella dijo yo no voy a hacer de esto una pancarta un panfleto no es mi estilo no me interesa creo que además su feminismo va por lugares mucho más interesantes de la militancia de estas posibilidades yo siento que ella a mí me da una posibilidad que tiene mucho que ver con empoderarnos es una cabecita especial de Leonor no hay muchas de esas no y después si la obra es feminista es incluso a pesar de la propia armonía que ella se decía no feminista tuvimos una charla con Campodónico que era muy amigo de ella y hablamos de este tema y ella no se decía feminista pero también porque eran distintos contextos y las palabras significaban otras cosas pero es evidentemente una por algo también como nos contaba Leonor esta obra se está reeditando en muchos lugares está haciendo referencia para muchas mujeres feministas y militantes del feminismo y escritoras y entonces hay una relectura que obviamente nos permite decir a los ojos del feminismo hoy esto es feminista pero pasa que este es un estudio para la mujer desnuda y además lo que nosotros hacemos es un estudio para es la historia de la imposibilidad el fracaso y lo primero que hice me leí en un día la novela y me di cuenta que había cosas que Armonía Somers por la época no la sabía la única referencia mítica de Armonía Somers es la Biblia es la Biblia que no para de soñar con esta mujer que es la iglesia pero es la cama todo claro claro sí muy simbólica yo descubrí a esta autora Armonía y me parece realmente impresionante es un universo una mujer que escribe con filosofía es impresionante bueno y sí yo creo que sí que es un punto de feminista la novela y también nuestra puesta en nuestro estudio para nuestro fracaso con la obra me gusta mucho decir eso que aparece no que aparece es lo que dice de vos fracasemos no claro ese lugar no que aparece el estudio para el boceto el intentar y hay muchas cosas a lo que no podíamos llegar yo creo que en el monólogo al final yo digo hoy rodeamos un pozo una profundidad que nos excede pero nunca se llega a fondo y Leonor me decía eso es algo bueno el no poder llegar a determinadas dimensiones o ella me ponía unos ejemplos de una cueva y sí hay algo yo creo que Leonor es un poco la artista de lo imposible se pone en la cabeza a hacer cosas que son imposibles y además después eso lo expone y termina siendo ya tiene claro que pisa Uruguay y viene a charlas de mente y lo que hace termina siendo maravilloso igual pero desde la imposibilidad creo que también eso habla de un artista de pensar lo imposible y que bien Gabriel Calderón que sus primeras dos obras seis mujeres dirigiendo sí y mujeres jóvenes mujeres jóvenes porque la otra obra que es brillante quedó un poco vacada por la mujer yo la vi la disfruté hay un Diego Arvelo que es apoteósico en esa obra impresionante magistral Diego es una clase magistral sí es impresionante un tour de esfuerzo por suerte la obra es corta porque si no se nos mueren escenas y realmente Jimena Pérez tiene un bueno sí también impresionante Jimena es maravillosa siempre sí sí no pero bueno creo que esto que decías que quedó para acá creo que hay algo también en la temática todos los directores han dicho lo mismo de los que han venido acá Denevi que la dirigió Lucio que destacan eso de Jimena su plasticidad para componer los personajes Jimena claro sería muy injusto decir cosas y ser categórica en cosas Coco Rivera pero Jimena es una no es es inmensa actriz es una gran actriz es una inmensa actriz y para peor como canta además eso es este una actriz que es es viejo es absolutamente viejo lo que voy a decir pero que es buena en la comedia que es buena en el drama que es buena en la tragedia que es buena que canta bien que tiene una sensibilidad increíble que tiene una plasticidad que compone no no sé ¿qué tiene viejo? admiro no sé que a veces el teatro va mucho más allá de todo eso pero de esos criterios bueno es una forma de describirlo en una charla es honesta sí yo la admiro muchísimo en Valencia es Meyerholder impresionante era proteica cambiaba en escena no es impresionante y además y además es excelente compañera es una gran amiga tiene una familia hermosa tiene unas hijas hermosas no sé cómo hace para poder hacer todo y todo bien es una súper mujer Jimena sí lo es es lindo estar en la comedia te iba a decir se ve que sí es lindo porque a veces a mí la gente me pregunta bueno obviamente tiene sus cosas pero poder estar compartiendo el escenario todo el tiempo con estas mujeres que yo admiro tanto con estos compañeros que admiro tanto crecer con ellos la otra vez en una nota me preguntaban que era en todos lados que sentía que le había dado yo a la comedia y yo decía yo no sé que le he dado a la comedia sé que le he dado mucho compromiso que es una característica mía y mucha concentración y me he concentrado mucho en mi trabajo pero seguro que la comedia a mí me ha dado una profesión esa pregunta que se le hagan a los críticos porque podemos estar seis horas hablando vos que le he dado a la comedia pero sí yo sé que la comedia me dio una profesión tú y cada uno de tus compañeros sí, absolutamente y una gran oportunidad de estar en un lugar que te permite desarrollarte crecer que yo siento que ahora esto está pasando que es un momento también donde se une lo personal y lo artístico esta obra para mí es un crecimiento obviamente artístico pues estoy hablando de eso pero no quiero dejar pasar que también es un crecimiento personal que fue un desafío en lo personal no vas a salir igual de esta obra no, no me podría ser la crea decir bueno soy actriz entonces tener que desnudarme o tener que hacer este rol era un desafío no, fue un me interpeló en lo personal dije bueno ¿qué hago con esto? ¿en qué lugar me voy a colocar? ¿de lo que vengo? ¿hacia dónde voy? presente me han dicho cosas muy muy lindas sobre esto compañeras del medio que me conocen y que han visto otros trabajos míos entonces es lindo como algo bueno un poco esto es producto de un proceso ¿no? sí yo creo que sí sí de un proceso de la vida sí, claro o sea tuviste que hacer todo lo anterior sí de la vida yo tengo un arrepentimiento terrible que me va a acompañar hasta la tumba no vi la estrategia del comediante ¿cómo fue trabajar con Roberto Suárez? bueno era jovencita era jovencita ahí sí sí ahí era joven ahí sí era joven Roberto fue creo que mi segundo creo no fue mi segundo maestro yo siempre digo mi primer maestro fue Levón y mi segundo todos los egresados de la MAD dicen lo mismo obviamente Levón es mi maestro y además después fue mi compañero está Roberto fue mi gran maestro sin lugar a dudas tendría tanto para decirlo de Roberto que me quedo sin palabras pero me acuerdo de una cosa que yo le dije sí me emociono viví cosas buenas con Roberto también viví cosas no tan buenas de la vida pero no de lo artístico o por lo menos no en ese momento yo me daba cuenta de lo que estaba viviendo era una dimensión trabajar con Roberto lugares de la mente que te llevaban un poco a la locura pero solamente así se alcanzan esas zonas que él toca porque él es un artista porque como digo de Leonor es una cosmovisión lo que él tiene y cuando me llamó para protagonizar su película junto a Pedro y a Pedro Cruz y a César Troncoso para mí fue un gran regalo gané el premio de la Asociación de Críticos de Cine del Uruguay a Mejor Actriz ese año y cuando yo le agradecí le dije gracias Roberto por hacerme parte de tus sueños y de tus pesadillas y creo que un poco eso resume lo que es estar con él él es una él es un amigo de mis pesadillas también sí, exacto yo compartí mucho con Roberto no solamente de teatro la vida una película de terror bastante interesante sí y bueno es eso Roberto son sueños y son pesadillas lo agradezco y creo que me encantaría que Roberto viniera a ver le hago esta invitación pública a Roberto que viniera a ver ¿usted crees que Roberto ve televisión? no que sí bueno pero alguien le va a hacer llegar esto que venga a ver de estudio para la mujer desnuda sí realmente cada vez que Roberto Suárez estrena es un acontecimiento teatral absolutamente distinto pero quería no quería dejar pasar la oportunidad de hablar de otro trabajo tuyo que me encantó que fue cuando dejé de llover esa escena con papaleo que tenías era increíble esas escenas bueno acá vengo a esto de que privilegio estar en la comedia no muchas cosas obviamente que tener un sueldo más allá que es un privilegio es un derecho como cualquier y cualquier trabajador ojalá todos los artistas eso de que el salario del artista se la aplauso es un disparate no me parece que eso es muy importante recalcarlo porque a veces decimos es un privilegio estar en un lugar y cobrar un sueldo no, no eso no es un privilegio eso es un derecho es un privilegio estar en la comedia nacional que es una institución que tiene 75 años de historia y todo lo que hace eso sí es un privilegio pero la comedia tiene una cosa maravillosa que es la continuidad yo no me tengo que preocupar de lo que va a venir siempre algo va a venir un nuevo proyecto una nueva historia un nuevo viaje y es mi responsabilidad que me enamore eso y hacerlo de la mejor manera pero lo digo por cuando dejé de llover porque yo nunca había trabajado con Fernando Toja y todo el mundo me hablaba maravillas de Tojita y fue divino trabajar con él un director también con una cabeza diferente una sensibilidad un placer unos climas de trabajo un respeto acaba de traer en el galpón una hora increíble no he podido ahora cuando bajemos estudio para Mujer Desnuda lo voy a ir a ver él es un ser humano entrañable y que después eso se ve representado en lo que hace así que bueno otro regalo de la familia aparte lo dio vuelta a todos Lucio Hernández tierno Saraví sin ser cómico impresionante hizo lo que quiso con todos ustedes y además con un amor Bernardo mirá me encantaría que todo el mundo pudiera pasar por la mano por el corazón de Toja a la hora de dirigir es una persona hermosa una ternura para dirigir hermoso un placer fue ese espectáculo la verdad me dio lástima irme ahora está Stefi ahora está Stefi no pude verla Stephanie Neukir que va a estrenar como dramaturga dentro de pocos días en poquitos días y con la dirección de Fernando Baner así que les vamos a mandar todos los éxitos para esa obra bueno sabes que se nos fue el tiempo yo no tengo ganas de que se termine el programa pero nos tenemos que ir gracias a ti gracias Bernardo por todas las cosas lindas que has escrito por las cosas que me has dicho personalmente y bueno y por además difundir esto que en este caso estamos agotando la sala y es un placer pero no siempre pasa eso en el teatro entonces siempre está bueno todo lo que funciona alrededor para que la gente vaya al teatro y siga disfrutando de esto y que cuando se ve baja la mujer desnuda va a seguir habiendo teatro y comedia y la comedia va a seguir ardiendo va a seguir ardiendo comedia nacional arde en este 2022 gracias Florencia gracias hoy nos resistimos a la nada con Florencia Zabaleta los espero el domingo que viene lo que viene mañana